Es nuestra opinión fijo, bueno. Llegó el momento, subime la música Claudio Valtolina. Vamos, subime. Redoblantes. Subime. Pongos y presidios. Porque llegó el momento. Dijo algo así trascendente. Sí. Dijo algo. Hola Susana. Sí. Así. Dijo algo, hay que decir que Susana Jiménez está muy concentrada en su look, quería mostrarlo, quería todo. Lo mandó a hacer. Lo mandó a copiar, exacto. Sí, 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 yo dije, Susana, no, Susana, y pensó que sube el agudito. Vamos. Susana. Va, un poquito más. Lo sube. ¡Susana! Hola Susana. Ok, el grito ahí, Susana. Ahí te escuchó. ¿Qué pasó? Hice como yo. Es que te llegué a doler. Claro, dijo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, finalmente conseguimos. Después se supo, lo dormió durante tres noches. Sí. No, nunca te había escuchado gritar así al lado. Como no te va a dar bola. Bueno, pobre Susana, pero a raíz de eso nos escuchó, te escuchó y te doy la nota. Nota, sí, para Canal 9 de Televía fuimos los primeros sin entrevistar a Susana Jiménez. Primero, en exclusiva, para Canal 9 de Televía, Susana Jiménez. Vamos. Susana, Susana, ¿cómo estás? Susana, Susana, ¿cómo estás? ¿Cómo estás viendo los Martín Fierro? Bueno, recién llego, todavía no vi nada, no vi nada, pero me parece que hay, no sé, ahí hay una, la gente de la televisión pública, no sé. Susana, ¿cómo tomaste la nominación? ¿Mirta Legrán se enojó con respecto a eso porque no estaba nominada? Si a vos no te llegas a nominar, ¿te hubieses enojado? No, ella, la chiqui pidió que no la nominen. El año pasado cuando le dieron el brillante, dijo que no la querían. Ella misma pidió. ¿Qué pensás? Formala. Susana, ¿trajiste algo verde, Susana, porque todos se iban a manifestar a favor de la despenalización del aborto? Trae, corpiño verde. ¿Vos qué opinás con respecto a eso? ¿Qué opinás con respecto a eso? No opino, en este momento no está para opinar eso. Muy bien, Susana dijo que no está para opinar. Saludos para Mendoza, Susana. Saludos para Mendoza. Saludos para Mendoza. Saludos para Mendoza.